¿Qué es la conectividad aérea? ¿Qué es la conectividad aérea? Salta es una provincia que realmente tiene una muy buena conectividad respecto a lo que es la región. Para que nos demos ideas, Salta tiene alrededor de 80 vuelos semanales que unen no solamente Salta con Buenos Aires, que es la conectividad mayoritaria, sino también a través de lo que es el Corredor Federal. Salta tiene un vuelo directo con Iguazú, con Córdoba, con Mendoza. En Salta también operan tres líneas aéreas a nivel nacional, Aerolíneas Argentinas, LAN y Andes. Y también tenemos una conectividad internacional a través de lo que es la empresa BOA, que es Boliviana de Aviación, con Santa Cruz de la Sierra. Y en el día de hoy se confirmó la autorización por parte de ANAC, que es el Organismo Nacional de Aviación Civil, autorizando a la empresa Amazonas, que también es de Bolivia, que puedan operar la ruta Salta-Tarija, realmente generando una mayor conectividad. Esto de la conectividad es bueno porque siempre que se unen dos puntos se abren nuevas posibilidades. Por ejemplo, con el vuelo de Santa Cruz de la Sierra permite que a través de la misma BOA podamos conectar Salta con Miami o Salta con Madrid. También a través de lo que es varias compañías aéreas internacionales que tienen base en Santa Cruz de la Sierra permitan conectarse Salta con el Caribe o Centroamérica o Salta también con otras ciudades de Estados Unidos. Y realmente las posibilidades que se abren a través de tener conectividad es realmente importante. En esto hay que destacar que no solamente es la voluntad de las empresas o de las líneas aéreas de generar una conectividad entre dos destinos, sino también lo que ofrece el destino para que ese vuelo comercial sea rentable. Hay que tener en cuenta que un vuelo, esencialmente, su capacidad, salvo en aquellos momentos que son de mucho movimiento turístico, puede ser un fin de semana largo como el que pasamos, que hubo muy buena ocupación en los vuelos por parte de turistas, el vuelo debe sustentarse durante el tiempo en lo que es un uso comercial, o sea, un volumen de gente que viaje por distintos motivos, uno de esos es el turismo, y eso también genera la sustentabilidad del vuelo. En eso siempre hay que destacar, porque siempre se plantea que un vuelo siempre únicamente es turístico y no siempre es así, digamos, los vuelos en su mayoría son para generar un vínculo de comunicación entre puntos y es importante que el turismo aporte esto. En este sentido, Salta hoy por hoy está siendo un destino que aporta desde lo turístico, por eso la gran cantidad de vuelos que tenemos, por eso la conectividad, y este corredor federal, que realmente para nosotros como destino es importante, porque permite que el turista no tenga que hacer el rebote con Buenos Aires, algo que habíamos siempre cuestionado de alguna forma a los destinos del interior, de que el turista tenía que estar en Iguazú, por ejemplo, volver a Buenos Aires para venir a Salta, y en ese tiempo había días perdidos que lo podía aprovechar en otro destino, hoy por hoy este corredor federal permite generar esto. Pero, por ejemplo, si hay turistas que no son de Córdoba, de Mendoza o de Iguazú, ¿sí o sí tienen que pasar por Buenos Aires para venir a Salta en línea aérea? Ese es el esquema que... Claro, exactamente, que son así, el corredor federal está también planteado para lo que es un turismo internacional, plantea tres puntos o tres destinos a nivel nacional que son muy visitados por turistas internacionales, que son Iguazú, Mendoza en el norte, Salta, perdón, en el norte, no tomando solamente Salta como ciudad o como provincia, sino como, podríamos decir así, un punto de referencia turístico de una región, pues se sabe que al llegar a Salta, ese turista circula por la región, permitiendo esa conectividad, lo mismo pasa con Mendoza, y esto también se une con otros corredores. Pero a nivel país, sí, nosotros, como decíamos recién, Salta hoy por hoy tiene una muy buena posición, porque nosotros tenemos que hacer algo en Mendoza, y uno solamente, con tomar un vuelo de lo que es el corredor federal, puede ir, pero la gente de Tucumán, de Catamarca, de Santiago, tienen que hacer la triangulación con Buenos Aires. Y esto realmente es un gran desafío que tenemos como país, de generar esas conectividades, pero algo que planteaba, o planteamos recién, que no solamente es poner un vuelo entre dos puntos, sino que están todos los estudios que deben hacerse para que entre esos dos puntos haya el movimiento comercial para que este vuelo sea sustentable y se prolongue el tiempo. Por ejemplo, en el país, desde el año 2005, no se realizan las audiencias públicas para los proyectos de nuevas aerolíneas que quieran participar en el territorio argentino. De hecho, se han presentado más de 20 aerolíneas en distintas partes, para actuar en distintas partes del territorio. ¿No sería beneficioso para el turismo que existiera más competencia, además de aerolíneas argentinas, por ejemplo? Habría que analizarlo. Hoy por hoy, la aerolínea argentina ha hecho realmente una política federal de distribución de vuelos, si bien lo podemos plantear desde el punto de vista de esta triangulación que hay que hacer con Buenos Aires, pero hoy por hoy, todas las ciudades capitales de Argentina están conectadas con un vuelo. No nos olvidemos, había ciudades, ejemplo concreto, Paraná no tenía vuelos, pero hay que trabajar en mayor conectividad en lo que corresponde a la provincia de Salta. Nosotros hemos hecho, no solamente colaborado con gestiones para generar esta conectividad, los dos últimos casos que hemos tenido es el vuelo a Santa Cruz de la Sierra, el vuelo con Amazonas para Tarija, sino que también al momento de generar inversiones para que se pueda operar, la provincia ha asumido esas inversiones, por ejemplo, la adquisición del ILS, que es el instrumental que nos permitió que el aeropuerto de Salta pueda extender su horario de operación, CH24. Va mucho más allá que solamente la cuestión de las empresas, sino también influye mucho en lo que es el destino. Hablamos recién que no solamente un vuelo es turístico, pero lo turístico influye para esos momentos o para la contabilización de pasajeros. Salta tiene vuelos charter, un vuelo charter para la gente que no conoce, es un vuelo privado, digamos. Nosotros en temporada de verano tenemos vuelos charter desde Salta. Hay una experiencia que se hizo con LAN para hacer un vuelo sal de Iquique, que va desde fines de diciembre hasta los primeros días de marzo, que durante ese periodo genera una muy buena ocupación. Esto nos motiva y nos lleva a la ilusión de poder generar un vuelo, una conectividad que haga Salta con alguna ciudad del norte de Chile, preferentemente Antofagasta, por la vinculación que tenemos. Y también pensándolo en una visión mucho mayor de lo que es la parte comercial. Generar vínculos comerciales para que se puedan generar negocios y ese negocio se vea facilitado por una conectividad aérea. Nosotros hemos sido conscientes que desde que se había caído el vuelo Salta-Santa Cruz de la Sierra, esto había tenido una repercusión en todo lo que era el movimiento comercial que había entre estas dos ciudades o los dos estados. Y esto realmente, hemos visto que a partir de que BOA ha destituido el vuelo Salta-Santa Cruz de la Sierra, realmente se han vuelto a generar nuevas opciones comerciales. Uno habla a veces con gente que no está vinculada al turismo, que está vinculada a la parte empresarial o comercial, que realmente para ellos es una herramienta fundamental porque permite que en un periodo de dos horas de vuelo puedas estar y no hacer más de diez horas de viaje en ruta que tiene. Así que realmente generar conectividad para los destinos es importante. Nosotros trabajamos y mucho para facilitar en la medida de lo posible y al alcance que está el gobierno de la provincia de Salta todos aquellos trámites que sean correspondientes para que tengamos una mayor conectividad, no solamente mayor cantidad de empresas, sino también mayor cantidad de destinos. Nuestro objetivo es que Salta esté conectada. Entendemos que también esa conectividad que se genera desde Salta derrama en toda la región. Hoy por hoy estamos planteando la actividad turística no solamente desde el punto de vista de la provincia, sino articulando acciones con lo que es el Ente Norte, que son las seis provincias que constituimos este Ente Norte, de coordinar acciones. Sabemos que entre otras tenemos distintos mercados, sabemos que hay distintas regiones que Salta comparte y que muchas veces tenemos como provincia mucho más que ver con otra provincia, en lo que es alguna región, que dentro de nuestra misma provincia. Entonces trabajar en ese esquema de articular y sin lugar a duda lo que es la conectividad aérea es un factor fundamental en este esquema de desarrollo que no solamente proponemos desde Salta, sino que se propone desde regiones de países. Gracias.